Esto es otra Por Favor Esto es otra Por Favor ¿Cómo te está tratando tu natal Austin? La tierra que te forró como hombre Bien, bien, bien Ahí vamos Llevo varios días acá Hoy es el último Y mañana me regreso a Ciudad de México Sí Un gusto tenerte aquí En Austin, en nuestra ciudad Voy a hacer un disclaimer de volada For everyone that listened to our episode And we usually do it in English Today we're going to do it in Spanish We're going to throw some Spanglish here and there And today we have the honor And the privilege to host a Decorated Comedian for Mexico I've been following Carlos for the past And I would say seven years I've seen his Every special he's done in Netflix And also followed Every podcast he has out there Status Cool Este Duque sin Campesinos Jamón Serrano Gracias Y El show de Don Peter Sí, sí, sí Ahí ya andamos Ya a veces luego no voy porque ando fuera Pero ahí cuando tengo chance Y este Me doy una vuelta ya para estar en algún episodio Pero sí Gracias, gracias Increíble No, este Es muy Me gusta mucho Y más que nada porque Yo Un poquito de mí Nací en la Ciudad de México Y este Llevo Años que no voy para allá Pero ahorita estoy Por la Green Card Y ojalá se haga este año Pero siempre estuve como ¿Cómo me puedo conectar con Con México? A pesar de que no he ido por Por tantos años Sí Y Dije Lo que más me gusta Pues es reír Y ya fue cuando empecé a seguir A comediantes Fue el otro principio Los primeros que 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 Empecé a escuchar O ver su 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 contenido Fue el tuyo El El de esta Sofía Sí Niño de Rivera Daniel Sosa Ahí Y Mau Nieto Ya Pero ya me di cuenta que ustedes tenían una comunidad Grande Pues Sí Todos Todos se ve que Que todos Se apoyan de una manera u otra Ya sea cuando Cuando uno saca un podcast O saca contenido Ahí van Sí Y ahí andamos Básicamente es una forma como de Pues es la comunidad que se armó Cuando empezó como este tema del stand-up Que no hay una fecha así tal cual De que haya iniciado el stand-up en Ciudad de México En tal o cual año Pero Pero sí recuerdo como Yo empecé Me subí la primera vez a un open Había un open mic Y el open mic tenía como Estaba Lo visitaban Pues básicamente Los que hacían stand-up En Ciudad de México Y este Yo fui ahí A finales de 2012 En diciembre de 2012 Y luego ya empecé Este Me quedé ahí Y pues la Básicamente Entre todos nos conocemos De un modo u otro Hemos visto a uno Por la calle Que iba a algún A algún club de comedia Y los vemos por ahí Este Pero pues sí Yo diría que como por ahí 2010 2012 Tal vez 2009 Hubieran empezado los primeros intentos Ahí de medio Hacer stand-up Ya tal cual Llamado stand-up comedy En En Ciudad de México Este Pero Yo no soy el más indicado Para decirte exactamente Qué fecha fue Pero yo Calculo 2009 2010 Más o menos Ok Sí Y cuando empezaste tú A hacer tu Tu comedia Empezaste a trabajar A hacer tu trabajo ¿Cuáles fueron tus influencias En la industria? Y de donde Fue influencia de aquí De Estados Unidos O fue de México O mixteado Pues yo ya Yo hablaba Este Inglés Pero Nunca había visto O sea había visto películas de comedia Series de comedia gringas Pero Pero nunca había No sabía nombres tal cual De stand-up comedy O sea Sabía Sabía como cositas del stand-up El nombre Me lo Me lo sabía ¿No? Stand-up comedy Tenías la idea del comediante Que se paraba Ahí en el escenario Y la pared de ladrillo atrás Pero todo lo que yo sabía Nunca había visto realmente Ninguna comediante De De inglés Yo creo En inglés Yo creo que la primera O sea Fui a ver un show de stand-up Con un amigo Que empezó a hacer stand-up Y me empezaba como a jalar a los shows Y me metí a ver Y vi lo que hacían los comediantes Y me gustó bastante Y este Y ya O sea Básicamente iba con él Con mi amigo A los shows Y luego mi amigo iba a los open mics Y me iba yo de público Y me gustaba lo que veía Y este Y de ahí fue cuando ya empecé Como O sea Vi como lo hacían los mexicanos Y dije Ah ok Este es lo que Lo que hacen Esa es como la forma En la que lo están haciendo En español Pero nunca había visto stand-up Y ya luego Me escribí ahí unos minutitos Te daban 5 minutos En el open mic Para subirte Y me subí 5 minutos Y después de eso Ya me Este Algunos comediantes Casi todos los que iban allá A hacer stand-up Tenían algún conocimiento Muchos tenían Un conocimiento muy amplio Del stand-up en inglés Entonces te decían Este chiste de tal comediante Y este chiste de tal comediante Y yo recuerdo Ver esas pláticas Fuera del lugar Donde se hacía el open mic Y este Los comediantes Hablaban entre ellos Sobre chistes de comediantes En inglés Que yo no había visto Y este Y de repente me decían Oye ve a este comediante Ve a este otro comediante Y este Al principio No les No tenía Mi interés no era realmente Subirme a hacer stand-up Este Ya dedicarme a eso Para Mi estilo de vida Pero Este Me seguí subiendo Al open mic Este Tomé un curso De De stand-up allá En En Ciudad de México Y ya Empecé a ver A los comediantes Que me recomendaban Los compañeros allá Y me clavé Me gustó bastante Lo que llegué a ver Y ahí fue cuando ya Empecé a agarrar Como a mis favoritos Entonces tenía Mis favoritos Gringos Yo diría Son Este Steven Wright Que era un comediante Que me recomendaron Me recomendó Me recomendó un colega Argentino Que estaba ahí En Ciudad de México Y lo vi Y me gustó muchísimo Y luego de él Me clavé En Dave Chappelle Me clavé Viendo a Luis y Kay Y luego Me clavé también Viendo Me di cuenta Que había Todo estaba en YouTube Y vi que también Había comedia Este En España Y había un comediante Que se llama Luis Piedraíta Que también me llamó Mucho la atención Y yo diría Que esos son Los cuatro Que más Me influenciaron A la fecha Me siguen influenciando Al momento de escribir Que son esos cuatro Son Steven Wright Dave Chappelle Luis y Kay Y Luis Piedraíta Este He escuchado de Luis y Kay He escuchado de Este De Dave Chappelle Obvio Lo conocen De Luis Piedraíta No Pero voy a echarme uno A ver qué tal Y el otro era Steven Wright Steven Wright No lo No lo he escuchado Pero Voy a escucharlo Una pregunta Antes que nada Soy muy olvidadizo Perdóname HubSquad Gracias por las chéves Son unos amigos Que nos dan cervezas Que están a la vuelta De la esquina Y traigo la Arch Rufin Ellos hacen Sus pruebas chéves Ahí Están muy buenas Vale Muy buenas Y ojalá La siguiente que vengas Nos vamos ahí A cotorrear A echar una chela Una chela Órale pues Y de este En cuanto a A México Por decir Tu Tu comedia Es Yo lo tomo mucho Como contexto Y tienes que Porque son nombres Que al principio Son nombres un poco fuertes Pero ya cuando realmente Escuchas Es Es que Te das cuenta Ok No es exactamente Parte de lo que dices Sino es Lo que está alrededor Para mi punto de vista Ajá O sea Yo soy cristiano Ahorita ya soy más creyente Que cristiano Sí Pero Tuve problemas Yo de De cómo Por decir La institución En sí Cómo trabajaba Ajá No Yo no concordaba Con lo que hacían O cómo se manejaban Ciertas cosas O cómo manejaban La gente Y luego ya vi Este El de falso profeta Y creo que El Este El de Dios está muerto Ajá Pero en sí En sí La parte Le puedes decir a la gente Cuando Cuando dices tú Que Dios Está muerto ¿Qué realmente significa? ¿Para mí? Sí Bueno ¿Qué significaba ¿Qué significaba Ese 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 título? Bueno Pues es una A pesar Es una frase Que dijo Nietzsche En El siglo XIX Y Y la forma en la que yo Lo interpretaba Era una La muerte Al menos para mí De la necesidad Del concepto De una deidad ¿No? O sea Pensar como en este Ser omnipresente Y ser Este Todo poderoso Y magnánimo Y todo Que todo lo sabía Se me hizo como algo Que no necesito O sea Desde la adolescencia Fue algo que empecé A cuestionar bastante Por el tema Todo lo que implicaba Todo lo que está Alrededor De la figura de Dios Tal cual la entendemos En México O la mayoría de la gente La entiende en México De esta figura De la Pues sí O sea Mitología Judeo-cristiana Y para mí era como Desde mi adolescencia Empecé a cuestionarlo Y me llamó la atención Irme por otros lados Y de cierto modo El concepto de ese Dios Terminó siendo sustituido Por muchas otras cosas Y pues nada Desde hacía mucho tiempo Tenía el interés De hablar al respecto De ese tema Pero nunca lo forcé Realmente Entonces Hice El show Lo empecé a escribir Surge muy Es muy orgánico O sea Realmente los shows Al menos yo no lo hago así O sea Yo no me siento en mi casa Y escribo todo el show Digo ya está listo Ahora Escribo una parte Como la idea general Y de ahí Me voy a hacer Shows pequeños Y le digo a la gente Oigan Voy a hacer un show De prueba Que tengo estos conceptos Que quiero trabajar En el escenario Y ahí les van Puede salir muy bien Puede salir muy mal O puede salir regular Entonces la gente Va ya advertida Que el show Está en prueba Está en construcción Y la banda va Al show Y de ahí Empiezo a construir Este Empiezo a construir De lo que quiero hablar Y termina teniendo Su forma final El show Pero a fin de cuentas Era un concepto Que tenía por ahí Muy atorado Y en esa ocasión De mi vida Surgió el momento De hablar al respecto De eso Y empecé a escribir Empecé a escribir Me fui de gira El show ya tenía Una forma Suficientemente Completa Y Hablamos con Con los de Netflix Y lo terminé grabando Pero pues a fin de cuentas Es eso Es como para mí La necesidad De un concepto Todo lo que implica a Dios Más allá de El folclor Del cual provenga Cristiano Judío Lo que sea Para mí no tenía ya Una verdadera necesidad De estar en mi vida En ese momento Y pues a la fecha Entonces esa era la forma En la que yo Hice el show Y eso es lo que significa Básicamente eso De decir que Dios Está muerto Se podría llamar De mil formas Pero pues si vas a sintetizar En un show Un título que tenga Tres palabras Pues Dios está muerto Era uno Que funcionaba bien Que funcionaba bien Y también Tal vez Y tu intención No creo que haya sido Para el click Eras más como Como te sentías Si Pues a fin de cuentas También O sea Hay algunos Algunas personas Que son escépticas Que son este Que no creen En eso Y se tiene Un poquito La necesidad También como de De picotear Un poco A la gente Si Que creen eso Usando un poco La La propia mitología Así Para Argumentarles Tu opinión Al respecto De lo que Lo que tú sientes De ahí en fuera Creo que Lo importante A fin de cuentas En ese show Era hacer chistes Y los chistes Van a estar en función De una Una premisa General Que es Yo no creo necesaria La figura de un Dios Por esto Por esto Y por esto Y por esto Y ya Eso era todo Fíjate que Algo yo Que yo tengo Es A mi En mi manera Como creo en Dios Es mientras más Busco preguntas Y más cuestiono Ciertas cosas Como que siento Que más crece Ese creer en Dios Ok Y mucha gente Cuando Cuando Por decir Una plática Con un cristiano No No creo que Que se dé A día con día Pero es Para mi Es la manera Como realmente He encontrado De que Sabes que Hay partes Que no estoy de acuerdo Pero al final de cuentas Las cuestiono Y En esas cuartes Que cuestiono En las partes Más difíciles Es donde encuentro Yo respuestas Ok Y creo yo Que Que En el cristianismo No están acostumbrados A A cuestionarse Y no No creo que estoy Predicando Lo estoy diciendo Pero Pero Por decir Yo lo veo En el antiguo Testamento Se cuestionaba A Dios Cuando pasaban Cosas Que Que aún así Este Jesús Cuando murió De Porque me has Abandonado Él está Cuestionando En un momento Muy difícil Y creo yo Que cuando tú Realmente cuestionas Muchos dicen Que para qué lo cuestionas Es como blasfemia Pero no Él Tienes que sentirte Como a gusto Para decirle Hey Compa Échame la mano Ajá Y de ahí Y de ahí Me dio mucho Por decir Que nada más El cristianismo Sino también Lo que es La parte política La vida en general Por decir Por qué no No creer mucho En un político Como Biden Que Por decir Como migrante Lo tuve un poquito más Agarré un poquito más De lo que hablaste tú Ahí Y con Biden Que al principio llegó Y dijo Que los inmigrantes Que los Soy DACA recipient No sé si has escuchado Los de DACA No Somos básicamente Los chavos que llegamos A los Estados Unidos Inmigrantes Y no No tuvimos No tenemos una manera Como arreglarnos Nuestro estatus Permanentemente Pero nos dieron un Toma un pedacito Para que Para que sientas Sientas protegido Ajá Pero no hubo un cambio Realmente Una ley Que nos ayuda A ajustar todo Al menos de que te cases Pero no hay un mérito propio Para que puedas tú A ajustar tus papeles Ok Y yo lo tomé también Como Esa parte como Con Biden Que yo Para mí Biden Dije No Este Biden Nos va a echar la mano Y todo esto Y de repente Dos años Y nada ha pasado Ajá Y hasta el final El año pasado Es cuando Sabes que No tengo que 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 estar Dependiendo De una persona Y es por mí A final de cuentas Claro Todo lo que pasa En la vida Bueno pero A fin de cuentas O sea Biden Si es un ser físico Y tangible Que tiene opiniones Que tiene una posición De poder Y que sus actos Tienen repercusión real En la vida De la banda Digo Es como Como lo veo yo También no Yo no vivo acá Este Yo lo que veo Es por fuera Pero Igual y por ahí También hay un sentimiento De una necesidad Así muy humana De Es normal O sea creo que Igual y viene Como muy metida En nuestros Instintos animales De La necesidad De De dejarnos Llevar por la La guía del líder ¿No? Tener un líder Es algo que necesitamos Vivir en comunidad Es algo que necesitamos Y esa comunidad Necesita un líder Siempre Pues así es Si lo podemos ver En En las comunidades De chimpancés ¿No? Que son los más relacionados A nosotros biológicamente Entonces Por ahí digo A lo mejor Viene la existencia La necesidad De Buscar la forma De Sentirte guiado Y que vas por el camino Correcto Este Por parte de algún líder De alguna figura Y este Tiene cierta similitud Pero no sé No sé yo realmente Qué tanto Qué tanto valor sea O qué tan Qué tan similar sea La creencia De Biden Y Y Con Dios Yo No sé No sé cómo A lo mejor Lo entendí mal Pero Más como Como el estar Como dices tú Si eres un líder Como el estar Dependiendo de alguien Ok Para cómo te influyen En ciertas cosas Y es Y eso lo tomé Dije Sabes que tengo que Todo lo que haga Lo voy a tratar Hacer yo Por mí mismo La manera Cómo Cómo Y Que también es una parte egoísta Yo soy muy egoísta Y tengo Tal vez Estos aspectos narcisistas En mi vida Pero es Es de que tienes que Al final de cuentas Ver por ti Porque Si no Pues No puedes depender De un líder No puedes depender De alguien Y La oportunidad que está ahí Pues aprovechala Y Dale Y creo que en el cristianismo Lo vi yo Como Muchos dependían de Dios Todo el tiempo Y oraban Y todo eso Sí Pero No cambiaban las cosas En lo personal Casi todo siempre estaba En lo mismo Sí Sí Creo que Sí 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 Entiendo ese ángulo A mí La verdad es que Yo creo que el ángulo Que más me frustraba De la religión Cuando era pequeño Era el miedo Ese es el ángulo Que más recuerdo No tanto la necesidad De sentirme a merced De una entidad Que no Que no es tangible ¿No? Ni visible Sino más bien El miedo A lo desconocido El miedo A la muerte El miedo Al infierno A la existencia Igual suena muy estúpido Pero Como el miedo A creer Que verdaderamente Había Este demonios ¿No? Entidades malignas Sí Era lo que más me incomodaba A mí de pequeño Realmente Ahora que lo pienso Siento que realmente Nunca creí del todo Como en Tenía dudas ¿No? Desde pequeño Pero no era algo Que me afectara a mí Decir Si no creo Este Si no creo en esto Me voy a ir al infierno No Más bien era Me concentro más En la creencia De lo que más me da miedo Que es la creencia En espíritus malignos Y en demonios Y en el infierno Y en este lado negativo Por sobre la creencia De decir Cuando yo me muera Voy a estar en un lugar Más Recuerdo de niño Pensar mucho más En el infierno Que en el cielo Por el miedo Y es la culpa Que te pone la iglesia Muchas veces Sí claro Pues es la forma Que tenían Para tenerte ahí quieto O sea yo Estaba en una escuela católica Y era mucho eso La plática sobre eso Sobre la doctrina La teología Esa era la que más Me frustraba La teología La filosofía Tanto de la religión católica Pues no mucho Realmente Porque De niño No es algo Que te llame mucho La atención Te concentras más En el aspecto Sobrenatural Pero creo que Ahora que lo pienso En retrospectiva Realmente nunca Fui 100% creyente Creo Sí había unas dudas Ahí que tenía Que a fin de cuentas No me afectaban A mi vida personal Y mi vida diaria Pero sí me daba mucho Sí me llamaba mucho La atención De decir Que habrá alguna persona Que nunca hubiera creído Nada en su vida O sea Que realmente Desde que nació No le inculcaran Una religión Y en mi contexto No existía O sea en mi contexto Social Todas las personas Que yo conocía Todos los niños De mi edad Todos habían sido criados Inculcados en la religión Y no había realmente Un niño Que yo dijera Ah ese niño Sus papás No le inculcaron Ninguna religión Sí había Entonces Por ahí no tenía El contexto De alguien Que no estuviera educado En la religión Y me era muy difícil A mí Compararme Cómo era mi vida Con la que fuera Cómo sería la vida De esa persona Porque no existía Sí Fíjate que Tengo amigos Que sí la vieron difícil Con sus papás A mí Estoy afortunada De que Mis jefes Sí fueron Muy Muy Comprensivos Si la regaba Porque mi papá No toma desde que Nos convertimos cristianos En el 94 Pero Él De este Cada que la riego Cada que pasa algo Siempre me dice Ten cuidado Ricardo Ten cuidado Pero aún así Hasta la fecha No Tal vez como Como ¿En qué es la cosa? La vida es No, no Sí me preguntan Y sí Pero no es como Que terminó Uno peleado Por una conversación De estas Y creo yo Que al final de cuentas Por decir La conversación Tiene mucho valor Y si sabes Tocar puntos Y saber cómo tocar temas Que son un poco sensibles Y platicarlos Es donde siento yo Que puedes tú Mejorar Algo en la comunidad Algo en 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 la raza Más que nada En la parte En los hispanos Y los mexicanos Que muchas veces Para platicar Como que nos falta eso Pues sí O sea Siento que A fin de cuentas El punto creo Principal es No Para qué Para qué Para qué buscas Estar Enojado Con tu vecino ¿No? Pues a fin de cuentas La idea es estar Viviendo todos En la mayor armonía posible ¿No? No estar Peleados Constantemente Porque también es Da mucho cansancio ¿No? Estar pensando O estar peleado Con la persona Que vive al lado tuyo Porque tienen puntos De vista distintos O tu familia No sé Siento que Cosa de No intentar Evangelizar a nadie Ni a favor Ni en contra ¿No? Es algo que No pago yo Los que creen Chido Los que no creen Pues también No Aquí Tengo por qué estar yo Yendo a decir No, no existe ¿Yo qué? Exactamente ¿Eh? Se puede platicar raza Eso dice Los del batallón De Houston Y a los de acá Los de Dallas Como Como Cuesta de MLS Y somos parte De los grupos Siempre se van ahí Queriendo robar Las trompetas Tranquilos Este Ah Una pregunta Que quiero Que te tengo Es En la parte En tu infancia Cuando creciste Viviste En Naciste en Xochimilco Ajá Y luego Viviste también En Me fui Para Tlalpan Iztapalapa Y luego Para el Estado de México En En este ¿Cómo se llama La colonia O el pueblo En el Estado de México? En Chicoloapan Chicoloapan Persona A hoy Perdón En este presente Pues Obviamente No O sea Justo La vez Hace unos días Me andaba yo Como Preguntándome También Eso Porque Si Fue una infancia Ahora que ya estoy Adulto Pienso en el contexto En el cual crecí Que si no había dinero Que si había Muy poca Educación Ponle Sexual Este Filosófica Que se yo Pero A fin de cuentas Muchas de las faltas Que hay de educación O que hubo de educación En mi vida Fueron De cierto modo Porque mi jefa Andaba trabajando Literalmente Como unas 12 horas Casi no estaba en casa Porque tenían que trabajar Porque tenían que darnos de comer Porque tenían que mantenernos Pero No había mucho varo Pero si fue una infancia Que yo recuerdo Bonita O sea Me la pasé muy bien Yo creo que Usé mucho Me gustaba mucho ver la tele Y eso alimentaba mucho Mi imaginación El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho Entonces Eso fue algo que Que me Me gusta a mí De mi infancia O sea El haberme concentrado Tanto en la fantasía En la imaginación En las cosas De El mundo que puedes crear tú Que no es real O sea Entonces Creo que eso Me gustó mucho Desde pequeño A la hora De crecer Se transfirió Se tradujo a Me gusta crear Me gusta escribir Mis propias cosas Mi fantasía Mi mundo Mis Mis La forma en la que me siento La expreso a través De la escritura Y ya Siempre de morrillo Escribía cosas Cuentos Dibujaba Pendejadas Cuando ya entré A la secundaria De la preparatoria También andaba escribiendo mucho Escribía mucho Para mí Básicamente Y a la fecha Se traduce Ahora Lo que escribo Lo puedo presentar A la gente Que es a través De la comedia Pero me gusta mucho Crear cosas Crear historias En mi cabeza Y para mí mismo Escribo Muchas veces Cosas que no Le muestro a la gente Que yo mismo leo Y releo Y las vuelvo a escribir Y le cambio cosas Cosas que me gusta hacer Como una Como una maña Mía Escribir Como Es tipo Storytelling Como le dicen acá En Estados Unidos Sí Podría ser Este Y algo que también Bueno Hablaste O platicas mucho Este Como tú Creciste Sin tu papá Por ahora Como papá Tú Tu Tu meta Es Como no ser Lo que fue Cuando Tú Tuviste infancia Sin papá Al contrario Crear un ambiente Muy diferente Para tus hijos Claro Sí 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 Ese es el objetivo Uno de mis objetivos Principales Es que mis hijos Tengan Algo que yo no tuve Y que haya O sea Ahora que ya soy padre Y veo el contexto De mi infancia Las faltas que encuentro En ese contexto Quiero rellenarlas Ahora en el contexto De mis hijos Entonces lo que intento hacer Este Hablar con ellos Este Ver cuáles son sus inquietudes Este Procurarlos Muchas cosas que En mi infancia Me faltaron Un poco Repito Porque mi madre Tenía que trabajar O sea no había de otra Entonces ahora que yo Tengo un poco de tiempo libre A veces Estoy mucho tiempo fuera Pero cuando estoy por allá Este Tengo chance De estar con mis hijos De llevarlos a la escuela De bañarlos De acostarlos De platicar con ellos De jugar con ellos Esas cosas Creo que son muy importantes En la vida De todo niño Cuando juegas con Bueno y aparte Te voy a preguntar Más de tu De tu esposa Pero cuando juegas Con tus hijos ¿Qué les gusta jugar a ellos? ¿Qué programa ellos ven? ¿Cómo los entretienes? Les gusta mucho ver Este Pues cosas en YouTube Sí Hay YouTube de niños Y YouTube normal Entonces tienen La app De YouTube De niños Y ven cosas O sea muy raras Como videos bien raros Que tienen los niños Pero o sea Tampoco es como Que yo diga Si ve lo que quieras Y pues de repente Lo veo con ellos Y digo Si esto le entretiene Pues bueno Imagino que es lo mismo O sea cuando yo era niño Mi mamá había cosas Que veía ¿Es eso qué? O sea yo veía Dragon Ball Los caballeros del zodiaco Y probablemente para mi jefe Era ¿Cómo esta madre? Pero pues ahora Que soy grande No siento que me haya afectado Que me haya dañado Psicológicamente Entonces aplico el mismo criterio Puedo no entender Lo que ven mis hijos Pero lo apruebo Y lo que no apruebo Lo que no apruebo No los dejo ver Porque siento que eso A lo mejor podría Estar un poco mal Al rato que sean productores De programas de niños Y tú te retires Ahí te van a Con eso ya Ya te van a cuidar No este Y algo que Que hablas tú Me acuerdo yo Ahorita ya hablaste De tus dos hijos Y por la manera Cómo tú hablas de ellos Y cómo tú los Haces parte de tu set Es realmente yo O sea no te No creas que te la estoy Cremando Pero o sea Realmente se ve mucho El amor que le tienes A ellos como padre Y cuando dices No pero el más El más preferido Es este Es que más de chistes No los ha escuchado La gente Oh perdón No ¿Puedo hablar de esta parte? Sí No es este Es este Es Pues Sí O sea estoy Estoy hablando de mis hijos Y sí estoy hablando De una manera negativa De ellos Pero es una forma de A ver O sea para empezar Creo que La gente se identifica más Con las cosas Que les molestan Sí En su vida personal Y cuando hay como Una No es ninguna O sea es probablemente La regla más importante Del stand up De la comedia en general Creo que es que tienes Que ser honesto O sea tienes que decir La verdad Y hay cosas que te molestan De tu familia Cosas que te molestan De tus hijos Y si vas nomás A hablar de lo positivo O sea Pues entonces Hazte un seminario De paternidad Y no hagas un show De comedia O sea A fin de cuentas La gente viene a escuchar Todo ¿no? Lo bueno y lo malo Entonces cuando uno dice Las cosas malas La gente lo identifica Y les gusta A mí me gusta Cuando un comediante Me dice cosas Lo negativo de su vida Y me identifico yo Con eso Y causa la risa ¿no? Entonces Por ahí es donde yo Lo que yo hago Lo utilizo Pero Si es algo O sea Mi vida Pues básicamente gira En torno a ser papá Y ser comediante Es todo lo único Que me concentro En mi vida Ser buen padre Y escribir Más material E intentar mejorar En la comedia Este Concentrarme En lo que me gusta ¿no? En mi vida personal Y en mi vida laboral Y eso es lo que Lo que intento hacer Y de este Una cosa también Este con tu esposa O con tu novia Este Ella Al viajar Es Es un soporte Para ti Sí, claro Pues ella está en la casa Este Con los niños Ella está Este Cuidándolos Es Pues más que un soporte Para mí es la familia La forma La que elegimos nosotros ¿no? Yo estoy chambeando Y pues son dos niños Y ella está en casa Y ella los cuida Y los provee Y los lleva a la escuela Los cambia Les lavo la ropa O sea básicamente Estar al cargo De ellos En manera presencial Y pues yo me voy Llevo Me toca llevar el dinero En la casa Comprar las cosas Y cuando estoy en la casa Pues ahora también Hago lo mismo Que hace Lo mismo que hace Mi esposa Vamos a la escuela Este Hacerles de comer Lo normal Y por decir Un sábado en la noche Luego cuando ella Se quiere ir O comer unos tacos O con sus amigas Ahí te quedas Con los chavos Y Vamos a ver A Paul Patrol Claro Eso Estar en casa Cuando se puede Y cuando es Al revés Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Sí, sí, sí Porque algo que Me acuerdo Bueno que yo vi En el En el Mado Nieto Porque me gustó mucho El frasco que hiciste Con Mado Nieto Porque hablaron De cuando Este Tú estabas joven O no tenías hijos Como que Tal vez lo que hacías Como que no No Encontrabas No sé si es un propósito Pero ahorita que tienes hijos Es como que prefieres tener Lo que tienes ahorita Con tus hijos Que al no tenerlos Sí, claro O sea Es una forma de Pues le da O sea Antes Yo siento que eso ayuda mucho A la gente que se siente Como muy perdida Y no tiene un objetivo Mucha gente se puede Concentrar en el trabajo Se puede concentrar En metas personales Pero la verdad es que Para mí Yo Yo Mi experiencia personal Es que metas personales Tenían peso Pero tampoco era un peso Así súper grande Que hiciera que me enfocara En obtenerlas Cuando nacieron mis hijos Ya fue cuando Dije ahora sí Tengo un objetivo Y ahora sí No puedo dejar de trabajar Y ahora sí No puedo echar la hueva Porque si lo hago Pues mis hijos No tienen para comer Entonces eso Me dio una motivación Muy cabrona Al momento de De hacer Lo que tenía que hacer Y obviamente Hay todavía como objetivos Que tengo en mente Y no sé O sea bueno Depende del contexto Claramente Yo afortunadamente Los tuve Cuando ya estaba Empezando a despegar Mi carrera Empezó a entrar dinero Entonces había Cierta estabilidad económica Y fue gracias Y fue gracias a esa estabilidad Que cuando digo Tengo metas O objetivos Que quiero cumplir Me concentro más Porque puedo Concentrarme en ellos Al mismo tiempo Que me concentro En mis propios hijos No hay un horario De oficina Al que tenga que asistir Y tomar transporte Y regresar Y estar cansado Así estoy fuera Pero no es exactamente Lo mismo Entonces La presencia de mis hijos Ayudó mucho A que me concentrara En la En las Mis metas personales Laborales Me dio mucha gasolina Para andar Yo cuando Escucho los stand-ups Cada que saco Un especial Para mí es Como una terapia Porque te estás riendo De Algo que te relaciona Y aparte Cuando Un ejemplo Cuando esta Sofía tuvo Su especial Aquí en Austin Eso fue En febrero O marzo Antes de que Pasara la pandemia Y Yo en ese tiempo Estaba como que Le iba a pedir Matrimonio A mi esposa Pero porque yo Duré Creo que 3, 4 años En realmente Ya decir Ok ya me voy a casar No 7 wey Perdón Y Ya dije No pero Tenía ese miedo De No Vamos a casar Ya ya Aquí ya El Richie Que va de arriba Para abajo Ya tiene que pedir permiso Pero ya Escuchando por decir Lo que dijo Sofía En su especial Ya siendo mamá Lo que han dicho Tú Como que ayudó En cierta manera Pues Está todo bien Está todo tranquilo Está todo chido Sí Y hay gente A la que puede funcionar Al revés Gente que puede Sentirse más libre Si no tiene Como esta relación Como de compromiso Gente que Creo que es totalmente Totalmente normal Y aceptable Habemos personas Hay personas Que nos sentimos Más cómodos Teniendo Estos extras En nuestra familia Estas responsabilidades Extras Y lo preferimos Mil veces Además Por más que el cansancio Nos gane Y estemos Un poquito Este Sí Molestos O hartos Un poco De todo el día Estar En tu labor De papá A fin de cuentas Prefieres mil veces Eso a no tenerlo Pero hay gente Que lo prefiere Exactamente lo otro Y también está Está bien Sí Yo lo vi de las dos partes Y dije No pues De una manera u otra De las dos ganas Pues sí Y no hay pierde Es como no estás perdiendo nada Al contrario Estás ganando algo Y está chido Porque ahorita ya Soy felizmente casado Ya voy para los tres años Y compré un perrito este año De hecho ya hasta soy responsable Ya me despierto a las ocho de la mañana Para sacarlo Antes me despertaba a las diez de la mañana Sí Pero Algo que Tengo una pregunta más En cuanto a Por decir a Moon Tower Porque El año pasado Cuando El primer año Moon Tower Para los que no saben Un poco más de contexto Es Un festival que hay en Austin De comedia Vienen bastantes comediantes El año pasado Estuvo un poco más chico Pero hoy Sí realmente Trajeron Un buen De comediantes Como Seth Meyers Este Felipe Esparza Carlos También está aquí Pero Tú hablaste de En algún podcast Que hiciste en Estados Kulo De Cómo Cómo pasó todo en 2021 Pero ya empezando en 2022 Como Te cayó como El anillo al dedo Para mí es como Que siento que te cayó Este festival en Austin Como En el anillo al dedo De cierta manera Porque Este Te llamaron Pero Resulta que les gustó Lo que hiciste Y Este año En vez de darte por decir El Parish Que es un lugar Chico Creo que unas 40 personas que habían Este año Tuviste la fortuna De hacer dos Soldouts En el Stateside Sí Sí, sí, sí Este Sí, pues fue Yo creo que Tienen mucho el interés También Ese festival Al menos Y es el único Al que he ido Tienen el interés De expandir Y Usualmente También Varias otras Este Empresas Dedicadas a la comedia Aquí en Estados Unidos Que he visto Casi siempre tienen El interés De A ver Vamos a meter Comedia en español Para expandir también El mercado Que ya tienen En inglés Y Parte del experimento Era ese Justamente el año pasado Entonces salió Salió bueno Hice buenas migas Con los Organizadores del festival Terminaron como Bastante contentos Y Se armó La posibilidad De volver otra vez Este año Y me dijeron Así meses Después de que Terminó el año El festival Del año pasado Me dijeron Oye Tienes ganas De De venir otra vez Y dijimos Que sí Y este Salió 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 bueno O sea Estuvo bastante Me sentía Me sentía yo Siempre 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 ¿En qué Una energía Una energía Una energía ¿Cómo se siente En un club De comedia A un teatro Entonces me sentí Cómodo Y tenía mucha Expectativa De ver cómo salía Entonces ya tengo Dos experiencias En teatro De este show Nuevo Y me gustó Y me gustó Bastante Y la gente Salió Creo que Bastante contenta La forma en la que Sentí la risa De la audiencia Y cómo lo recibieron Se sintió Muy chido Y se agradece Mucho De parte Del comediante Sí Y fíjate Que algo Que pasó El jueves Que se saltó Un tremendo aguacero Che lluvia Simón Es cierto Yo vivo En cabrón Estuvo Estuvo grueso Porque Empezó a llover aquí Sí Y de aquí Me salí Empapado Dije No pues llego Y fui a la fiesta De una amiga Y le voy a Le dije ¿Sabes qué? Voy a un show De comedia Nos vemos Y no sé ¿Quién va a ser? No, Carlos Valle Oh, chido, chido Perdón, no pude ir Y luego Ya llegué Pero estaba todo seco Cuando llegué A esa parte de Basta En el sur Y ya cuando salimos Toda la nube Me la traje yo Sí Porque se quedó Un buen ahí afuera Sí, cierto Estaba Ya cuando yo salí También estaba La tormenta bien cabrona Y me tomé unas fotos Ahí en el lobby Y luego ya Ya había bajado La tormenta Pero sí estuvo cabrón Y nomás llovió Ese puto día O sea Desde los días Que estuve acá No ha llovido Ningún otro día Es Dejas hacer lo que quieres Sí Este Bueno Y uno Aparte de Quiero hacer una conexión De la gente Y el público Porque Eres una persona Que yo he visto La primera vez Que te vi Y luego esta vez Ajá Te Te gusta O sea Eres muy abierto En tomarte fotos Dale, dale Sí, sí, dale, dale Este Vencedor Cenicero No No, pero ya Te hago Uno de volada Dame un break Y ahorita regreso Ya regresamos Tuvimos una parada técnica Como dice Roberto Martínez Saludos Pero algo que yo vi Es Y se aprecia mucho también De la gente que va Porque Todos los que Por decir Mucha gente que fue Te ven en Netflix No todos los días Tenemos a alguien Por decir Como Carlos Vallarta Como Sofía Aquí en estos rumbos Ajá Y creo yo que la gente Aprecia De De Tomarte fotos Como Como Porque hay muchos Que se van luego Pero tú te Te esperaste Y te pasamos todos Con bastante gente Cuando empezó Porque Eres Es algo que Que Puede que también Se torne En una manera Muy buena Muy mala Pero Fue un buen Resendimiento Entre las dos partes Si es que O sea A veces A veces se puede A veces no se puede Por ejemplo Me tomé fotos En el show De las 9.30 Porque el de las 7 Pues tenía que No podía estar en el lobby Y la gente esperando A tomarse foto Porque tenía que entrar La gente del otro show Entonces el primer show No me pude tomar fotos Pero el segundo Si no hubo No hubo ningún Ningún tema A veces cuando hay show En clubes de comedia Tengo igual Dos shows O sea Igual la gente puede decir Ay no mames No cansa Si Se siente uno No cansado físicamente Pero si como Como agotado Como drenado Un poco De energía Y a veces uno está Aparte Siempre Casi siempre Después de los shows En clubes de comedia Que en Estados Unidos Uno tiene que ir al camerino Tienes que hablar Con el manager del club Tienes que dar los números De lo que hiciste Entonces tienes que estar Checando papeles Y a veces toma mucho tiempo eso Y prefiero mejor No salir a tomar fotos A tener a la gente Esperando una hora En lo que termino De checar a estas madres Me relajo un rato Entonces cuando puedo hacerlo Lo hago Cuando no puedo Pues no se puede Desafortunadamente Pero si intento hacerlo La mayoría de las veces Que el venue El lugar donde estás dando show Te permita hacerlo Se me hace algo chido No y es chistoso Porque Este La Esta vez Estaba lloviendo Y como que Fue en el momento Que todos Se quedaron adentro Mejor Y Algunos se quedaron afuera Pero todos Aprovecharon Sí Porque aparte Estaba la tormenta Todavía medio fuerte Sí Entonces ahí andábamos Ahí nos tomamos fotos Con los que quisieron Sí No Este Hay un cuate Que de hecho No Lo conocí ahí mismo Y me estaba comentando De que es en Monterrey Y llegó Y Estaba con No manches Está fuerte la tormenta Quiero que no dejen entrar Dijo Sabes que no creo Pero Si aguantas Imagino que ahorita va a salir Y Y luego de hecho Nos Mi carro estaba Una cuadra Y nos estábamos platicando Y estaba de que No manches Carlos Carlos es buen pedo Cuando Con la gente Se toma fotos Y se pone a platicar Aunque sea cinco segundos Pero En esos cinco segundos Le haces la vida A la persona que te sigue Sí Sí Pues Sí No No lo había pensado así Pero Pues sí hay como banda Y de repente Que tiene muchas ganas Como de Un acercamiento Un poco más Valga la redundancia Un acercamiento Un poco más cercano Sí Y este Y pues ahí Platicar dos Tres cositas Se me hace Chido también Este Es algo que Que se aprecia mucho De la raza Tal vez ya te lo dije Hace rato Pero Por si las dudas Sí De este Una Algo que tengo yo En cuanto A la representación De este Yo aquí Por decir En Austin Yo siento que hay mucha Apropiación de raza Ajá Y más Apropiación de la cultura mexicana Porque Muchas cosas aquí Tienen Lo que es Ya sea Nombre mexicano O esto mexicano Otro mexicano Pero no No veo que sea Un aprecio realmente A la cultura Para conocerla Más que nada En el estadio de aquí Del Austin FC No tenemos un jugador mexicano Pero casi todo lo que está ahí Tiene Parece mexicano En cierta manera Pero Para ti Por decir Hablas de De lo que es El racismo en México De De Hacia la persona Que es morena Ustedes Que tan importante Para ti Es eso del racismo Porque es algo Que ustedes Están peleando Para erradicar Sí Pues Creo que es una Es una A ver O sea Siento que es como un Es un mal heredado Y siempre ha existido Creo que en todas las culturas Uno podría decir Nada más existe En la cultura Que es muchas veces La creencia a veces Que tenemos La cultura occidental Solo existe ahí En la cultura occidental Y a veces El mexicano Como mexicanos Pecamos mucho De creer Que el racismo Realmente Solo existe En Estados Unidos No en el resto del país Pero si hay una Una forma De entender El mundo A través de esa Óptica Llamémosle Racista Y pues nada O sea Digo yo Francamente Francamente Si te soy muy honesto No Yo no 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 busco Realmente No creo que sea posible Erradicar El racismo Pero Me gusta mucho Como lo anterior O sea Hay cosas que están Un poco de la verga En la religión En las relaciones Personales En las relaciones Familiares En ti mismo Y se me hace Muy chistoso Poner el dedo En esa llaga O sea Si está muy cagado Esto Pero también Aquí está muy cagado Miren Vean Y me gusta mucho Hacer eso Y a través De la De la comedia Intento No cambiar La percepción De absolutamente nadie Por supuesto que no Pero si Hablar de eso Porque me parece importante Y me parece cagado Hablar al respecto De un tema que existe Que es A través de ejemplos No miren Este ejemplo Me parece que es Un ejemplo racista Vamos a reírnos De él Este ejemplo También está cagado Racista Y vamos a reírnos De él No para que la gente Minimize el impacto Sino para decirles Aquí está Existe Es un tema Que es real Ya la gente Decidirá Qué es lo que hace Al respecto Pero A mí me gusta Me gusta eso O sea Tanto en mi vida Personal Como en el trabajo Y a fin de cuentas El arte que uno hace Viene de La experiencia personal Y de los gustos De cada quien Entonces por ahí Por ahí un poco Es donde viene Sí porque Algo que Al fin de cuentas Yo creo mucho En la representación Y más que nada Mexicana Porque Muchos me dicen ¿Por qué siempre Quieres hacer mexicano? Güey Pues soy mexicano Por eso O sea Por eso siempre Si siento yo Que Si hay un espacio Donde pueda haber Un mexicano Claro El mexicano cuando llegue Tiene que Esforzarse para quedarse Y hacer lo posible Para representar A la raza Pero Todos tenemos Puedos Creo que todos En México Tenemos bastantes Problemas Y es muy bueno Hablar de ellos Es muy bueno Traerlos a la luz Y más cuando es En la comedia Claro Sí, sí, sí Siento que es una Una oportunidad De También no es necesario O sea digo Cada comediante Cada artista Hace su arte Como lo que siente En ese momento ¿No? Me Me Un 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 Escritor Me dijo hace poco Eso Como que Al momento de hacer El arte De hacer tu arte Tienes que hablar De lo que necesitas No de lo que quieres Y pues Gente podrá hacerlo Al revés Hablo de lo que quiero No tanto de lo que necesito Pero a mí me resonó Mucho esa frase Y me doy cuenta Que cuando hago chistes De algo que quiero decir Porque Ah, creo que puede haber Algo cagado de esto Aunque no lo sienta Realmente no me No me siento tan cómodo Entonces me gusta hablar Desde lo que necesito decir Cómo lo necesito decir Y lo digo ¿No? Sobre ese tema En específico Lo que necesitas No lo que quieres Es algo que le voy a decir A mi esposa Cuando nos peleemos A ver ¿Qué necesitas O qué quieres? Me va a decir Quiero Y necesito que hagas esto Porque quiero que hagas esto También Ni modo Sí señora ¿Cómo estamos? De hecho Saludos a mi esposa Este Y En cuanto al Trabajo con tus compañeros Cuando Cuando Trabajas Hablaste hace rato Dijiste que Que casi Cada que Haces un set O trabajas algo Lo compartes ¿Cómo ¿Cómo es eso La relación Entre tus amigos Más que nada O Por lo que he visto Por decir Con el Coco Celis Tal vez Se me olvida el nombre De varios Pero Veo que Que Es bueno Estar en una industria Donde Puede que sea muy peleada Pero también es chido Hacerla con Con gente Con la que Platicas Y creces juntos Sí Pues a fin de cuentas Es gente Algunos son personas Con las que Te Platicas más Como si fuera un trabajo Pues es un trabajo O sea Como Si estás en la oficina Y tienes a tu amigo De cubículo Que se sienta al lado Tuyo Y entonces Empiezan a hablar Y hay una amistad Y todo esto Es bastante similar Entonces Este Sí ayuda mucho El apoyarse También en la banda Pero a fin de cuentas El stand-up Es una industria Muy Muy solitaria O sea A fin de cuentas El que se suba al escenario Eres tú Y vas a hacer tu show Tú Y vas a escribir Tu comedia Tú O sea No te la van a escribir Tus amigos Entonces por ahí Se siente bueno Tenerla Pues sí Como una amistad Tal cual Y también es chido Poder Este Crear Tu material Y tu arte Y llevarlo al escenario Y que la gente lo vea Y se siente identificada Con ella Y le guste ¿No? Y tener O sea Es como un círculo Todos Redondo O sea Tienes amigos Tienes tu trabajo La gente le gusta lo que haces Entonces hay una Puedes vivir de eso Entonces es bueno Es interesante Y es Nutre mucho Al comediante Todo eso Todo lo que lo rodea ¿No? Sí Es lo que Pude ver Y Espero que Personas que Como Creo que tú le dijiste No recuerdo exactamente Pero un episodio de De Duques y Campesinos Estaba Este Creo que era el chino Ajá Y le estaba diciendo No estoy empezando a hacer ejercicio Le dice Tú puedes mano Tú dale Este Lo que ustedes quieren hacer Échenle ganas Reliéndose con la gente Que 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 está dispuesta A hacer las cosas Y No es el achido Pues sí No ¿Para qué? ¿Para qué haces algo Que no te gusta? Sí Sí Solo Solo no le vayan a las chivas Eso sí No este Carlos Honestamente Para mí Es un gusto Es Este Es nuestro segundo año Haciendo podcast Es algo que Que yo Mi Mi Un sueño Para mí A veces Dije Cuando Te vi Dije Es un sueño Para mí Tenerte aquí Y gracias Por estar acá No muy amable Significa Mucho para Para nosotros Y creo también Para la audiencia Que nos escucha Que te sigue Creo que Es mucho aprecio Vi amigos Que fueron Nos vamos a platicar Y creo yo Que esto Ojalá No sea La última Sino puedan ser Algunas Algunas Más Y ojalá También Nos podamos Conectar Y pueda Conectarme Con Más gente En la industria Porque me gusta Mucho Praticar Con comediantes Es la primera Que platico Con un comediante Y ¿Cómo Todos tranquilos? Se cuidan Se portan bien A ver si Cuando vaya a México Nos vamos por unos tacos Unas guajolotas Órale pues Desde Ahí Sigan a Carlos Vallarta En ¿Cómo estás en Instagram Y en Twitter? Pongan en Carlos Vallarta Y ahí les aparece La opción Verificada Para que me sigan ¿Pagaste tus 12 dólares? En Twitter no En Twitter no estoy Pero ahí estoy Es el que tiene más seguidores Con el nombre Carlos Vallarta Ese soy yo Órale Y de este También está En sus canales De YouTube Es Como lo dije hace rato Es a tu culo Jamor Serrano A Duques y Campesinos Y todavía sigue El show de Don Peter Sí Simón Ahí está Hola Robot Ahí sigue el show de Don Peter Hola Robot Saludos a todos Los que están Escuchándonos Se cuidan Se portan bien Y arriba la América Gracias